Hola a todos, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que lamentablemente la actriz y madre de Paulina Rubio, Susana Dosamantes, falleció este 2 de julio del 2022 a las 11 de la mañana en Miami, Florida, Estados Unidos. Susana Dosamantes nació el 9 de enero de 1948, muere a la edad de 74 años de edad. Ella ya de hace algunos años venía padeciendo de cáncer de páncreas, razón por la cual vivía en Miami para tener el mejor tratamiento, pero lamentablemente el cáncer la venció, no pudieron pues este controlar y erradicar esta terrible enfermedad y es que este sábado se da la noticia que a las 11 de la mañana pues fallece la actriz Susana Dosamantes, su hija Paulina Rubio todavía no ha expresado ningún comunicado oficial ni en su cuenta de Twitter ni a través de su cuenta de Instagram, estaremos al pendiente de lo que dice ella, sabemos que perder una madre es un gran dolor para un ser humano y más que Paulina Rubio, sí tenía pues mucho mucho amor para con su madre, la atendía demasiado bien, estaba al pendiente de ella. Se sabe que los tratamientos en esta clínica en Miami pues los pagaba Paulina Rubio y tenía pues de Paulina Rubio puede ser muchas cosas, pero de que tenía bien atendida su madre, la tenía bien atendida, pues lamentablemente no pudieron erradicar el cáncer de páncreas de Susana Dosamantes y fallece este sábado a las 11 de la mañana, que en paz descanse.